Es un básico en la dieta mediterránea por su aportación de cereales y, además, siempre es un placer comer pan. Sorprende a tus invitados con una cata de variedades amasadas en casa. Te interesa, receta sencilla para hacer pan en casa disfrutarás con la elaboración de las masas. Prepara una superficie amplia donde manejes cómodamente los ingredientes y utensilios que necesitarás para hacer pan. Una balanza, jarras de plástico, un rodillo, una espátula, papel vegetal, varios recipientes y paños. No te pierdas, el pan. Conoce las principales variedades y características. Un pan es de brillo sobre base de natillas. Ingredientes. 4 per, guión 250 gramos de leche guión 1,7 decilitros de nata. 4 huevos guión 60 gramos de mantequilla guión 60 gramos de azúcar moreno. Una cucharadita de aroma de vainilla guión. 8 panes de brillos con pepitas de chocolate. Sal precalentar el horno a centésimo quincuagésimo. Poner una cazuela a fuego medio con la leche, la mantequilla y la nata. Añadir una pizca de sal y remover. Cocinar unos 4 o 5 minutos, sin dejar de remover, para evitar que llegue a hervir. Pasado ese tiempo, retirar la cazuela del fuego. Separar las claras de las yemas de huevo. Batir en un bol las yemas de huevo, y añadir el azúcar y una cucharadita de aroma de vainilla. Agregar la mezcla de la leche a las yemas y remover para mezclarlo todo. Verter la mezcla en una bandeja de horno, y alisar con ayuda de una espátula. Cortar los panes de brillos por la mitad longitudinalmente, y colocarlos de manera uniforme sobre la capa de natilla. Hornear de 35 a 40 minutos, hasta que los panes estén dorados. Toma nota. También puedes añadir un puñadito de pepitas de chocolate negro en el primer paso de esta receta, junto a la leche y la mantequilla. Dos palitos de pan con aceitunas y romero. Ingredientes, guión 5 gramos de levadura fresca guión 10 gramos de aceite de oliva guión 250 gramos de harina guión 5 gramos de sal 1 c barra c de azúcar guión 150 mililitros de agua guión. Harina de maíz para espolvorear guión 100 gramos de aceitunas negras, romero picado 1. En un bol, harina, sal, azúcar, levadura fresca, desmigar, añadir agua, aceite y mezclar. 2. Sacar del bol y amasar 7-10. 3. Hacer una bola, tapar y dejar reposar una hora aprox. 4. Picar las aceitunas y deshidratarlas en el horno a 150 grados, una hora. 5. Espolvorear harina sobre la mesa y trabajar la masa dando forma rectangular. 6. Pintar con aceite, echar las aceitunas y el romero picado. 7. Cortar tiras, dar vueltas para retorcer los palitos, y meter al horno precalentado a 200 grados durante 15 minutos. Deliciosos. 3 pan de nueces y cebolla con mantequilla de nueces. Ingredientes, 4 per. 2. 400 gr. de harina, 1 cucharadita de azúcar moreno, 15 gr. de levadura de panadero, 1 y media cucharadita de sal, 120 ml. de leche, 175 ml. agua, 1 cebolla, mantequilla, 150 gr. de nueces de California. Pelar y picar la cebolla. Rehogar en una sartén con 15 gr. de mantequilla durante 15 minutos. Tamizar la harina con la sal, añadir el azúcar y formar un volcán con un hueco central. Mezclar la levadura con la leche templada y agregarla al volcán. Incorporar el agua y amasar. Reservar en un bol, tapar y dejar fermentar 90 minutos. Extender la masa y repartir por encima 100 gr. de nueces picadas y la cebolla. Doblarla sobre sí misma y dejar fermentar otros 30 minutos. Dividir la masa en 10 bolas y dejar otros 30 minutos. Hacer un corte profundo en forma de cruz en la superficie. Cubrir y reposar 15 minutos. Pincelar los bollos con leche y hornear 30 minutos, a 190 grados para la mantequilla. Dejar 200 gr. de mantequilla fuera de la nevera para que se ablande. Mezclar con 50 gr. de nueces de California. Abrir los bollos, untar y disfrutar. 4 budín de pan y arándanos. Ingredientes, para 4 personas, guión una barra de pan guión 30 gramos de mantequilla guión 25 gramos de arándanos secos, 3 huevos guión 600 mililitros de leche, 35 g de azúcar moreno, azúcar avainillado, láminas de almendra, sal. Cortar el pan en rebanadas de un y medio centímetro de grosor. Colocarlas ligeramente superpuestas y un poco inclinadas en una bandeja de horno. Poner en el vaso de la batidora la leche entera, 5 o 6 cucharaditas de azúcar avainillado, los 3 huevos y una pizca de sal. Batir hasta obtener una mezcla homogénea. Verter sobre el pan. Dejar reposar unos 30 minutos, para que el pan se empape. Agregar los arándanos, el azúcar moreno y la mantequilla en pedacitos. Hornear 35 minutos, a 180 grados sacar, dejar enfriar y adornar con las láminas de almendra. 5 crostinis con queso y nueces. Ingredientes, para el pan, guión 500 gramos de harina de fuerza guión 300 gramos de agua guión 10 gramos de levadura fresca guión 10 gramos de sal. Para el relleno, guión 150 gramos de queso roquefort, 12 nueces preparar la masa de pan. Poner en un cuenco la harina e incorporar la levadura. Añadir el agua y la sal. Mezclar hasta que la masa empiece a formarse. Sacar a una superficie y trabajar la masa. Estirar para que coja aire. Hacer una bola y dejar reposar una hora tapada con film. Dar forma de barra a la masa de pan o meter en molde. Verter en la base del horno una taza de agua. Hornear unos 25 minutos a 220 grados. Cortar en rebanadas el pan y tostar. Untar queso roquefort y poner encima nueces muy partidas. Acompaña los crostinis con una ensalada de rábanos. 6 panes de especias. Ingredientes, 4 personas, guión 30 gramos de mantequilla, salvia, perejil, tomillo. Para la masa wonton, guión 200 gramos de harina floja o normal. Maicena, media cucharadita de sal fina. Poner en un cuenco la harina. Hacer un hueco y agregar sal y un decilitro de agua. Mezclar y amasar hasta obtener una textura fina. Cubrir con un paño húmedo y dejar reposar 20 minutos. Hacer un cilindro con la masa y cortar en discos de un centímetro de grosor. Enharinar el rodillo y espolvorear la encimera con maicena. Estirar la masa hasta que esté bien fina, dándole la vuelta para que se cubra con maicena. Cortar con un cortapastas cuadrado. Precalentar el horno a 180 grados. Repartir sobre la mitad de wonton, perejil, tomillo y salvia. Cubrir cada cuadrado con otro y presionar para que se peguen. Pintar con mantequilla los wonton y hornear hasta que se doren. Retirar y servir. 7 pan indio. Ingredientes, 4 personas, guión 350 gramos de harina de trigo, guión 100 gramos de pistachos, guión 2 decilitros de aceite de oliva virgen extra, pimienta roja, guión sal en un cuenco grande, poner la harina y hacer un hoyo en el centro. Añadir una cucharadita de sal y mientras removemos, ir añadiendo 2 decilitros de agua. Terminar de mezclar amasando hasta obtener una masa homogénea. Picar y moler los pistachos. Moler o machacar la pimienta. Incorporar los pistachos y la pimienta a la masa, y volver a amasar un par de minutos. Extender la masa con ayuda de un rodillo hasta obtener una lámina lo más fina posible. Cortar discos de unos 15 centímetros de diámetro. Encender la pizza pan a temperatura media. Añadir 2 decilitros de aceite de oliva, y freír los discos de masa de uno en uno. Retirar a papel absorbente. 8 panes de fiesta. Ingredientes, 4 personas. Guión 500 gramos de harina guión 3 decilitros de leche. 2 cucharaditas de levadura en polvo. 1 cucharada de azúcar. 2 huevos. 2 cucharadas de semillas de amapola. 12 ciruelas pasas. Sal. Mezclar la leche, la levadura y el azúcar. En otro bol, poner la harina, las semillas de amapola y la sal. Hacer un hoyo en el centro. Y añadir la mezcla líquida removiendo con una cuchara hasta formar una masa pegajosa. Volcar la masa sobre una superficie enharinada y amasar 10 minutos. Cubrir con un paño y dejar que el pan doble su volumen. Una vez así, presionar con el puño para desinflar la masa. Colocar la masa en un molde para plan cake, engrasado y enharinado, y pintar con huevo batido. Dejar la masa crecer 40 minutos, y hornear a 190 grados durante 30 minutos. Para el de ciruela, seguir el mismo proceso, añadiendo ciruelas pasas después de amasar el pan. 9 pan de queso brasileño. Ingredientes. 4 personas, guión 500 gramos de almidón de yuca guión 250 gramos de queso rallado. 3 huevos guión 2 decilitros de leche guión 1 decilitro de aceite de girasol. Sal. Precalentar el horno a 180 grados. Poner una cazuela al fuego con 2 decilitros de leche, 1 decilitro de aceite de girasol y una pizca de sal. Mantener al fuego hasta que empiece a hervir. Volcar la mezcla hirviendo en un bol grande donde habremos puesto el almidón de yuca. Remover bien hasta disolver los grumos y dejar enciar. Añadir el queso rallado y los huevos e ir removiendo. Terminar amasando hasta que los huevos queden integrados en una masa homogénea. Formar bolas con la masa de unos 6-7 centímetros de diámetro. Poner las bolas sobre bandeja de horno forrada con papel de hornear, y meter al horno precalentado durante 15 a 20 minutos. 10 pampuska, pan de ajo ucraniano. Ingredientes. 4 personas, guión 10 gramos de levadura de panadería instantánea, una cucharadita de azúcar guión 2,25 decilitros de agua tibia guión 400 gramos de harina guión 8 gramos de sal coser. Baja en sodio, 3 cucharadas de aceite de oliva guión 20 gramos de ajo triturado, un huevo, perejil fresco disolver la levadura y el azúcar en el agua. Añadir la mitad de la harina y mezclar a mano. Cubrir con film y refrigerarlo hasta el día siguiente. Sacar de la nevera y dejar reposar a temperatura ambiente durante una hora. Añadir el resto de la harina, la sal y amasar sobre una superficie bien enharinada. Dividir la masa en 8 bollitos. Precalentar el horno a 220 grados. Barnizar los bollitos con huevo batido, y hornear 20 o 25 minutos hasta que estén dorados. Mientras, mezclar el ajo triturado con aceite de oliva, una pizca de sal y perejil picado. Dejar infusionar. Al terminar el tiempo de horneado, barnizar los pampusca con el aceite de ajo y perejil. Servir inmediatamente. 11 pan con pasas. Ingredientes. 4 personas, guión 1 huevo, guión 50 gramos de azúcar, guión 2 y medio decilitros de leche tibia, guión 15 gramos de levadura, guión 30 gramos de mantequilla, guión 100 gramos de pasas, guión 400 gramos de harina. Esencia de vainilla, una pizca de sal, para el baño, guión 1 huevo batido, leche calentar la leche y disolver en ella la levadura. Batir en un bol el huevo con el azúcar. Añadir la esencia de vainilla, batir. Agregar la mezcla de leche y levadura, y la harina, poco a poco, batir. Añadir la mantequilla. Dejar reposar 45 minutos, hasta que suba. Volver a amasar y añadir las pasas. Dejar reposar otros de 40 a 45 minutos. Precalentar el horno a 200 grados. Dar a la masa forma de rollo y colocarla en el molde, previamente forrado con papel de horno engrasado en mantequilla. Dejar que suba nuevamente. Bañar con un huevo batido y una cucharada de leche. Hornear 30 minutos. A mitad de cocción, tapar con papel de aluminio para evitar que se queme. 12 pan relleno de queso cheddar y brócoli. Ingredientes. 4 personas, guión 4 panes redondos o un grande de hogaza. Queso cheddar, guión 1 tercio de taza de mantequilla. 3 ajos, media taza de leche, media taza de crema espesa, 4 tazas de caldo de verduras, una zanahoria. 5 tazas de flores de brócoli. 2 cebollas, maicena, sal, pimienta negra. Poner una olla al fuego con la mantequilla, las cebollas y el ajo. Cuando la cebolla esté transparente, agregar la leche, la crema, el caldo, la zanahoria rallada y el brócoli. Calentar hasta hervir. Reducir el fuego y cocinar 15 o 20 minutos. Batir toda la sopa o bien separar un cuarto con los vegetales enteros. Procesar el resto y volver a unir ambas partes. Mezclar en un bol 8 cucharaditas de agua y otras 8 de maicena. Agregar esta mezcla a la sopa. Añadir a la sopa caliente el queso cheddar. Mezclar y condimentar con pimienta negra. Cortar la parte superior del pan. Ahuecarlo, untarlo con mantequilla o aceite y dorarlo en el horno antes de poner la sopa. Verter la sopa. 13 panecillos de brillos con chocolate. Ingredientes, 4 personas, 485 gramos de harina de fuerza, 1,2 decilitros de leche entera, 5 gramos de levadura seca de panadero, 3 huevos grandes, 60 gramos de azúcar, 250 gramos de mantequilla, 1 o 2 tableta de chocolate, 5 gramos de sal fina. Mezclar en un bol 75 gramos de harina, la leche y la levadura. Tapar el recipiente y dejar que fermente, hasta que haya subido y esté burbujeante. Añadir el resto de la harina, los huevos y la sal. Amasar hasta lograr una masa elástica. Añadir el azúcar y seguir amasando. Agregar la mantequilla, poco a poco, y amasar. Hacer una bola con la masa, y ponerla a fermentar entre 60 y 90 minutos, en un bol limpio, un poco engradado, bien tapada. Poner la masa sobre la encimera enharinada, y aplastar con las manos para desglasarla. Forrar una bandeja de horno con papel de hornear, engrasar y extender la masa sobre él. Tapar y meter en la nevera de 8 a 9 horas, dentro de una bolsa de plástico. Formar los briot con la forma deseada. Meter una onza de chocolate en cada bola y rellenar los moldes. Cocer en la parte baja del horno calentado a 205 grados durante de 15 a 20 minutos. Retirar, dejar enfriar unos minutos y desmoldar. 14 sopa de ajo castellana. Ingredientes 4 personas, guión una cabeza de ajo, 4 huevos guión 100 gramos de pan duro guión 150 gramos de jamón serrano guión 2 litros de caldo de carne, pimentón dulce, aceite de oliva virgen, sal, pimienta pelar y cortar los ajos en láminas, no es necesario que sean muy finas. Poner una cazuela a fuego lento, y echar un buen chorro de aceite de oliva. Añadir los ajos. Mantener hasta que comiencen a dorarse. Agregar los taquitos de jamón. Remover bien con una cuchara de madera hasta integrar bien los sabores. Cuando se dore el ajo, incorporar unas rebanadas del pan. Retirar entonces del fuego y agregar dos cucharaditas de pimentón dulce, también se puede hacer con pimentón picante. Mezclar bien. Volver a poner la cazuela al fuego. Rehogar todo durante 2 o 3 minutos y, sin dejar de remover, agregar el caldo de carne. Dejar cocer unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, añadir un poco más de pan tostado. Salpimentar al gusto y echar los huevos en el caldo hirviendo. Dejar cuajar durante 2 o 3 minutos. Servir muy caliente en cazuelas de barro. 15 tostadas francesas con frambuesas. Ingredientes. 4 personas. 1 barra de pan baguette de avena. 2 tazas de leche. 1 taza de azúcar. 3 huevos. 1 cucharadita de canela en polvo. 2 cucharaditas de queso parmesano. 2 cucharaditas de mantequilla. 2 tazas de frambuesas. 1 taza de sirope de arce. Poner en un cuenco grande 2 tazas de leche. 1 taza de azúcar. 2 huevos. 1 cucharadita de canela en polvo. 2 cucharaditas de queso parmesano. Mezclar bien. Dejar reposar durante, al menos, 60 minutos. Cortar la barra de pan en rebanadas. Y mojarlas con la mezcla del paso anterior, cuidando que no se empapen demasiado. Conviene que las rebanadas de pan tengan cierto grosor porque si son muy finas se reblandecerán mucho. Poner al fuego una sartén con un poco de mantequilla. Cuando se haya derretido, añadir las rebanadas de pan y dorar por ambos lados. Una vez fritas, dejar reposar sobre un papel de cocina para que absorba el exceso de grasa. Servir las tostadas francesas con frambuesas y sirope de arce. 16 bolitas de pan frito. Ingredientes. 4 personas. 3 tazas de harina. 1 cucharada de polvo de hornear. 2 cucharaditas de leche en polvo. 1 y 1 cuarto de taza de agua. Aceite de girasol. 2 dientes de ajo. 1 ramita de romero. Salpicar fino el ajo y el romero. Colocar 3 tazas de harina. El polvo de hornear. 2 cucharaditas de leche en polvo. 1 cucharadita de sal. El ajo y el romero en un tazón grande. Batir. Formar un pozo en el centro de la preparación. Añadir agua tibia y mezclar hasta lograr una masa húmeda y pegajosa. Hacer una bola y colocar en un recipiente engrasado. Poner un paño de cocina limpio sobre el tazón. Y dejar reposar en un lugar seco y tibio 10 minutos. Dividir la masa en pequeños pedazos y darles forma de bolitas. Poner una sartén al fuego con abundante aceite. Cuando esté bien caliente, freír las bolitas de pan. Sacar a un plato con papel de cocina para absorber el exceso de brasa. 17 pan de tomate. Ingredientes. Guión 500 gramos de harina guión 10 gramos de sal guión 15 gramos de levadura guión 15 gramos de aceite de oliva, albahaca, tomates secos, queso parmesano, agua. El secreto está en mezclar y remover la harina, la sal y la levadura disuelta en medio vaso de agua. Luego añade el aceite de oliva más medio vaso de agua. Amasa con los nudillos y deja reposar 45 minutos. Haz 4 rectángulos y pon encima albahaca, tomates secos y queso parmesano. Dóblalos y que reposen tapados 45 minutos en una bandeja. Cuécelos en el horno, ya precalentado a 190 grados, durante 20 minutos. 18 helado de pan. Ingredientes. Guión 100 gramos de migas de pan guión 125 gramos de azúcar guión 100 mililitros de agua guión 500 mililitros de nata para montar guión 100 gramos de azúcar glaseguión. Una cucharadita de vainilla, una cucharada de coñac, una cucharada de harina blanca tostada en el horno. Tuesta las migas en el horno. Disuelve el azúcar en el agua, y calienta a fuego hasta que se deshaga. Sube el fuego para lograr un almíbar. Retira, añade el coñac y las migas y vuelca en un papel encerado. Ya frías, aplástalas. Monta la nata, añade el azúcar glase, las migas caramelizadas, la vainilla y la harina. Mezcla. Congela durante 8 horas. 19 grisines con sésamo. Ingredientes. Guión 250 gramos de harina de fuerza guión. 150 mililitros de agua guión 10 gramos de levadura prensada. Una cucharadita de sal, semillas de sésamo y amapola. Disuelve la levadura en el agua templada. En un cuenco, mezcla la sal y la harina. Haz un hoyo en el centro. Vierte el agua con la levadura, y mezcla con una cuchara de madera. Cuando la masa esté pegajosa, extiéndela sobre una superficie enharinada y amasa unos 10 minutos hasta que quede elástica. Deja reposar otros 10 minutos, evita que se seque con un paño de algodón encima, y extiende con un rodillo. El grosor será de medio a un centímetro, volumen que doblará en el horno. Pinta la masa con leche o mantequilla y vierte las semillas. Corta los grisines y colócalos en la bandeja del horno precalentado, 180 grados, hasta que se doren. 20 espirales de pan con brecol. Ingredientes. Guión 450-500 avos gramo de harina de fuerza guión 250 mililitros de leche guión 50 gramos de mantequilla guión 20 gramos de levadura prensada. 2 cucharaditas de sal, brecol cocido templa la leche y mezcla con la harina, la mantequilla, la levadura, el azúcar y la sal. Remueve hasta que todo se disuelva. Engrasa una superficie y extiende la masa en forma de rectángulo de medio centímetro de grosor. Córtala en tiras de 3 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Pinta con mantequilla y añade unos trozos de brecol. Enrolla y coloca cada espiral en una flanera engrasada. Deja reposar 20 minutos y hornea a 180 grados unos 15 minutos.